Sucedió en la zona del cementerio. Estuvo a punto de ser linchado por los y las comerciantes. Tiene antecedentes de este niño. ¿Quiere saber de qué se trata? Vea a continuación. Pero a mí me amenazan para robar. ¿Con quiénes estabas? Con mi amigo llamado Farans y su mamá. Ellos son los que me amenazan a mí. Anteriormente ya lo he conducido al PECC por caso de lesiones con una señorita. Según la ficha de información de este menor, él visitó oficinas policiales cuando apenas tenía 10 años. Así lo revela una de las fotografías tomadas en ese entonces. Sí, precisamente con la parte de la investigación se pudo verificar que este menor ya habría tenido un hecho acá registrado en la PECC. donde en una foto tiene aproximadamente la edad de 10, 12 años el muchacho. Es así que nosotros también estamos verificando esta situación y podamos tener mayor convicciones también, documentos que puedan establecer la situación. La verdad, sí, mira, Federico, como tú comentabas, y estábamos analizando también acá en la división de tráfico de personas en la división menores que están incrementándose los hechos donde están utilizando a menores de edad para realizar precisamente este tipo de hechos delictivos. Como les decía, vamos a, a través de la división menores, vamos a tratar de contactarnos con los padres y ver la situación también de por qué este muchacho está actuando de esta manera.